Con la entrada del periodo lluvioso surgen diferentes enfermedades virales, bacterianas y parásitos, por lo que es importante limpiar las viviendas antes que inicie el invierno, entre otras medidas para prevenir enfermedades, dio a conocer médico. Tienen enfermedades virales, bacterianas y también por parásitos. Las fuentes de agua se contaminan con las corrientes superficiales y entonces ahí nos podemos enfermar, sobre todo cuando no tenemos agua tratada o cuando almacenamos agua. También esa agua almacenada ahí puede colonizarse por bacterias o por virus o por otro tipo de gérmenes y eso es peligroso. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Bueno, buscando cómo mantener bien drenadas nuestras casas para que no se acumule agua. Vaciar todos los recipientes que puedan acumular agua de lluvia o sea agua sucia también con más razón. Evitar andarse metiendo en los charcos para evitar también las enfermedades en los pies, como son enfermedades de la piel, los hongos o infecciones también de la misma por el rascado o por la uña sucia. Las enfermedades parasitarias hay que prevenirlas y tratarlas. Es bueno desparasitarse antes, tomar un medicamento antiparasitario, mantener buena la higiene de las manos, de los alimentos, también taparlos. Ahorita antes de las lluvias hay polvo, hay viento y entonces eso nos contamina los alimentos. Las enfermedades diarréicas agudas y no solo las enfermedades respiratorias son prevenibles en este caso. Agregó que la higiene es importante para prevenir las diferentes enfermedades. Es importantísimo, la higiene es una de las principales formas de prevenir las enfermedades. Pero también hay otras, desde que la mujer va a ser su familia, o el hombre va a ser su familia, tiene que buscar cómo mantener un buen hábito, hábito corporal, hábito alimenticio. La mujer embarazada hace un control prenatal. Nosotros siempre promovemos la lactancia materna, darle de mamar al niño, eso es importantísimo porque le transmitimos las defensas que tiene la madre a él. La inmunización, también las vacunas, es importante en los niños y en los adultos. Todas las vacunas que están disponibles en el sistema de salud son necesarias. Incluso hay otras que también son necesarias, pero que por el costo elevado no se les aplica a la gente, pero sí son buenas para los ancianos. Por ejemplo, la vacuna contra la culebrilla famosa, o el herpes zoster, esa es importantísima. Pero es muy costosa, la vacuna para la vanicela también, entre otras. Entonces sí, la higiene y también este tipo de reacciones son buenas para prevenir las enfermedades. Noticias 12, Darlen Tellez.